Esto es BuyFIFACoins, busca la página en Google o en la descripción de este vídeo y puedes seleccionar tantas monedas como quieras para comprar en FIFA 23 usa el código de IRKI y disfruta de tus monedas ¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! Y oh, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de El Fideo, Don Ángel Di María, Wants to Watch, ¿vale? Entre otras cosas, os traigo la camiseta de la Juve un poco más antiguo que el fichaje de Di María pero traigo la camiseta de la Juve y aparte, como estáis viendo, no estoy en la web app por fin podemos jugar FIFA 23 ya desde consola estoy en Play 5, ¿vale? No es un vídeo, miren, estoy jugando yo desde PlayStation 5, por fin, a FIFA 23, ya no hace falta esperar más, ¿vale? Diréis, de aquí si salí a Leicun Ultimate a las 12 de la noche, sí pero lea Access las 10 horas que se consiguen pagando un euro en PlayStation se puede entrar ya, ¿vale? Ya se puede entrar si tenéis el lea Access, tenéis pagadas las horas pero no sabéis cómo entrar tenéis que venir aquí, le dais a los 3 puntitos a ver producto y aquí en ver producto os saldrá directamente jugar, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener las 10 horas pagadas, ¿vale? Lea Access, así que bueno, dicho esto hoy vamos a ver el SBC de Ángel Di María Wants to Watch, ¿vale? Sabéis que hoy estamos a lunes y este viernes llega el evento de los Wants to Watch pero para no tener esta primera semana tan vacía pues EASPOR nos empieza a meter ya algún que otro SBC de Wants to Watch, ¿vale? Ángel Di María ha ido a la Juve este año, los Wants to Watch son un evento de jugadores que han cambiado de equipo en verano, ¿vale? Salen jugadores que han cambiado de equipo en verano y conforme ganen partidos en la vida real sus equipos, ganen partidos su selección en el mundial, saquen IF, el jugador, todas esas cosas si hacen esas cosas, el jugador en el FIFA la carta Wants to Watch subirá de media, ¿vale? Así que bueno, la carta de Ángel Di María que ha salido hoy tiene exactamente la misma media que la carta normal pero cuando vaya sacando cartas especiales, ganando partidos su equipo la Juve que ganará partidos en la serie seguro, pues subirá de media, ¿vale? Así que nada, dicho esto vamos con el SBC Ángel Di María no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada estarás atento a absolutamente todo lo que va saliendo en FIFA 23 a diario voy a estar subiendo todos los SBCs, todos los objetivos, todos los truquitos, todos los sobre gratis todo sobre FIFA 23 así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte absolutamente nada deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram en Twitch estaré en directo de aquí a unos minutos, ¿vale? a las 7 y media, 8 menos cuarto estaré en directo en Twitch voy a estar abriendo un montón de sobres con FIFA Points vamos a estar abriendo un montón de sobres a por nuestro primer equipo primeros SBCs y todo sobre FIFA 23 así que nada, en la descripción tenéis mi Twitch seguidme por ahí, seguidme en TikTok, en Twitter, en Instagram, todas las redes sociales así que nada, dicho esto vamos con el SBC de Ángel de María, ¿vale? si queréis ver como reclamo pues todos los objetivos jugamos partidos, hacemos el primer equipo y tal pues bueno, todo esto y más lo voy a estar haciendo básicamente en el directo de Twitch ¿vale? así que nada, no me voy a poder ahora reclamar todo esto bueno, suena el mando esto no era así antes el mando de PS5 suena ahora cuando consigues cosas así que bueno, me ha dado un susto que me muero así que nada, si oís algo raro en el vídeo es que suena el mando, mirad son las moneditas son las moneditas, bueno pues nada gente, luego ya recogeré todo eso en el directo y todo eso, ¿vale? pero bueno si entramos a desafío de creación de plantillas a SBCs en todos tenemos a Ángel de María aunque si vamos a directo pues también lo encontraremos ¿vale? así que nada Ángel de María Ángel de María ficha por la Juventus aquí tenemos la camiseta, ¿vale? que por cierto ya no es el Piemonte Calcio en el FIFA ya es la Juventus porque le han devuelto la licencia ¿vale? bueno, le han devuelto habrán pagado una pasta pero que sí que han recuperado, mejor dicho la licencia de la Juve para FIFA ¿sabéis que antes la tenía el PES? el Pro Evolution el eFootball, como queráis llamarlo pues ahora la tiene otra vez el FIFA completa el desafío de creación de plantillas para ganar su artículo de promesas intransferible tenéis tres días para hacerlo y bueno, Ángel de María como digo, esta carta es exactamente igual que su carta normal ¿vale? la carta de oro de Ángel de María es la misma carta idéntica que este ¿vale? lo voy a poner en pantalla para que lo veáis aquí lo tenéis un momento ahí ¿vale? aquí tenéis la carta la carta de Ángel de María es 84 de media extremo derecho argentino de la Juve y aquí tenemos 84 de media extremo derecho argentino de la Juve las estadísticas son las mismas ¿qué es lo que varía de Erqui? pues bueno, lo que he dicho que en caso de que su equipo gane partidos su selección gane partidos en el Mundial que evidentemente Argentina va a ganar partidos en el Mundial en caso de que de María se conif pues con todas esas casuísticas este jugador subiría de media ¿vale? subiría pues puntitos de media y sería mejor ¿vale? así que nada Ángel de María un metro ochenta tiene ahora mismo doce y veintidós son treinta y cuatro años los que tiene ya Ángel de María un metro ochenta autoridad que normal en defensa es zurdo evidentemente cinco de skills y dos de pierna mala tiene clase longshot tiro con exterior vaselina regate rápido y en detalles de atributo tiene setenta y nueve ritmo con ochenta federación setenta y nueve en tiro con ochenta y dos posicionamientos ochenta y tres potencia tiro ochenta y cuatro longshot ochenta y cuatro en pase con ochenta y siete visión ochenta y ocho precisión de faltas noventa y dos efecto ochenta y siete en regate con noventa y una agilidad y luego tiene setenta y cuatro en resistencia ¿vale? así que bueno vamos ya directamente con lo que piden el primer SBC emulación táctica nos pide un jugador de la Juve valoración ochenta y tres y nos da un sobre pequeño de jugadores electros ¿vale? así que bueno el SBC no pide química ¿vale? para los que os está complicando la química no la entendéis bien y tal perdón es TSBC no pide química simplemente pide valoración así que si tenéis jugadores en el club con buena valoración podéis hacerlo sencillo el SBC ¿vale? así que nada importante el jugador de la Juve ¿vale? porque piden un jugador de la Juve probablemente el jugador de la Juve si no lo tenéis en el club va a salir os caro ¿vale? el jugador de la Juve van a subir de precio evidentemente los jugadores de la Juve porque todo el mundo va a querer hacerse este SBC pero bueno yo voy a poner por aquí a Locatelli que considero ese jugador que más baratito podría estar de la Juve pero bueno lo dicho no es realmente necesario que sea Locatelli en concreto podéis poner cualquier jugador de la Juve si es que tenéis alguno en el club que lo dudo pero bueno si tuvierais alguno podéis ponerlo por ahí ¿vale? así que bueno vamos a ir poniendo por aquí como digo no nos piden química solo valoración así que yo os voy a poner por aquí una solución más barata la cual realmente no recomiendo que hagáis Idrisdetki porque ¿qué he hecho? perdón al R2 se le da el espacio ¿no? pero también se va lo de los amigos uy a Sports uy a Sports eso hay que arreglarlo lo dicho no recomiendo que copiéis esta solución en concreto más que nada ¿vale? porque si no te piden química tú puedes poner jugadores de tu club que tengan buena media y ya básicamente el jugador de la Juve sí que intenta comprar al más barato y al resto de los jugadores puedes poner jugadores de vuestro equipo que tengan buena valoración y que os dé la valoración completa que es 83 en mi opinión ¿vale? porque muchos me estaréis preguntando el SBC de Ángel Di María no merece la pena ¿vale? en mi opinión es un SBC que no merece la pena porque pide 83 de valoración en las dos plantillas si no me equivoco y realmente Ángel Di María no es un jugador muy meta en FIFA ¿vale? es un jugador que bueno casi seguro va a subir de media su carta porque Argentina ganará partidos en el Mundial porque la Juve ganará partidos en la Serie A pero pienso que es una carta que aunque suba de media no va a ser tan buena y ahora mismo a estas alturas de juego tenemos que intentar conseguir el mejor equipo de jugadores transferibles no intransferibles hacer muchas monedas y tal y no preocuparnos de hacer todos los SBCs que se abran ¿vale? como veis el SBC está hecho simplemente tenéis que tener la valoración del SBC y un jugador de la Juve que sería Locatelli ¿vale? así que así podéis hacerlo sin problemas si copiáis esta misma solución serían unas 8000 monedas ¿vale? y el segundo SBC nos pide un jugador de la Serie A valoración 84 nos da un sobre pequeño jugador de top de oro insisto de nuevo en que no recomiendo que copiéis soluciones que yo os ponga que es mejor que uséis vuestro club y ya ¿vale? y también insisto de nuevo en que no es un SBC que yo recomiendo ¿vale? no es un SBC que yo recomiendo digo por tercera y última vez que el que quiera se lo haga que aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera si te encanta de María háztelo ¿es una buena carta igualmente? sí pero yo no creo que merezca la pena gastar tantas monedas aquí tenéis la solución más barata el segundo SBC que serían unas 10.000 monedas en total bueno perdón 15.000 lo saldría como en 25.000 monedas más o menos Ángel de María al fin y al cabo ¿vale? así que bueno yo no lo recomiendo mucho pero es una carta que mola bastante y creo que debería de traer al canal por eso la traigo en un vídeo así que nada ponedme en los comentarios si vosotros lo vais a hacer dejad vuestro sub y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós